INDAP es claramente una herramienta importante para los pequeños agricultores. Primero porque te permite postular a créditos directamente, corto, mediano y largo plazo. Lo otro, permite acceder a inversiones futuras. Estamos hablando de proyectos de riego, proyectos solares, proyectos que en el fondo un agricultor no lo puede hacer en su inicio. En cambio con INDAP uno puede empezar, te ayudan con un porcentaje importante y puede avanzar. Para mí claramente es la mejor herramienta importante a nivel nacional para los pequeños agricultores. INDAP es uno de los servicios públicos en los que sí ha dado resultados, que sí ha respondido para nuestra gente que estamos tan distantes de nuestra ciudad.